hola hola qué tal mi gente bendiciones para todos bendiciones de lo alto antes que nada hay que darle gracias papito dios por un día más de vida que nos ha dado a todos creo que es el único que se merece la gloria y la honra por todo por todo bueno pues en este día vamos a cambiar como hice en la rutina de nuestro vídeo para darle estos números numeritos buenísimos que vienen para este día 13 de junio así que con papelito con papelito en mano pues apuntar estos numeritos que vienen para estos países que son fieles seguidores míos nicaragua costa rica guatemala y honduras así que ojo muchachos con estos números pero vamos a empezar para felicitar como dicen a los ganadores del día de ayer son nicaragua ese vengazo directísimo con el 95 que te vimos lo pueden chequear en el vídeo anterior 95 directo a las 10 de la mañana así que felicidad a la gente que está en mi grupo de whatsapp bingo mcguire como también a todos mis seguidores de de facebook en los grupos de lotería y en mis seguidores de mi canal bingos mcguire vengazo directito y me alegro por esos ganes que hubieron así que aquí a nadie se le pide ni un córdoba ni un peso ni un real ni un dólar completamente gratis en este canal así que esos ganes van directísimo y buenísimo bueno para no atrasarles más su tiempo vamos a darle esto ganes buenísimo que vienen hoy así que vamos a empezar con algo vamos a empezar con jugatres y vamos a empezar con esos tres monazos estos son válidos para costa rica y nicaragua ya así que empezamos con los primeros dos tres monazos jugatres 7 6 1 4 27 7 6 1 4 27 chequen bien chequen bien chequen bien a otras dos serían 178 y 348 repito 178 348 los dos jugatres y tres monazos más fuertes 321 437 y los últimos dos serían 6 28 y 134 últimos dos 628 y 134 así que mucho ojo con esos jugatres y los tres monazos y vámonos con las fechas loto valió nada más para nicaragua nicaragua con las fechas loto ayer si ustedes ven en las fechas loto quedamos a uno a unos chicos dos sorteos en el sorteo de la mañana les pusimos nosotros si no mal recuerdo 6 de diciembre y cayó 5 de diciembre y en la noche fue que le pusimos 19 de septiembre y cayó 18 de septiembre si no mal recuerdo se quedamos a uno pero bueno ya vendrán estos ganes seguidos apunten esta fecha que vienen fuertísimo primera fecha loto para el sorteo de nicaragua para los tres sorteos 19 de diciembre primera fecha apúntenlo chequenlo copianlo y pónganle sello ahora vamos con la segunda fecha 31 de julio 31 de julio tercera fecha loto 11 de marzo cuarta y última fecha 6 enero 6 de enero que chicos que tienen las cuatro fechas loto para jugar en los tres sorteos en este día para loto nicaragua así que suerte con esa fecha jueguen con esa certeza y para el que desee combinar también el día o el mes también lo puede hacer porque ahora vamos con esos bingos directos vamos con esos bingos directos ojo nicaragua ticca guatemala y honduras bueno antes de empezar a darte su numerito quiero recordarte de que en la parte derecha acá está el botoncito de suscribirte suscríbete te invito a que lo hagas si no lo has hecho si eres nuevo en visitar mi canal o si solo miras mis vídeos y no te has suscrito te invito a que lo hagas no olvides dejarme tu hermoso like eso es muy importante para mí para que me aliente más a seguir subiendo contenido para que te ayude ganar las loterías déjame tu hermoso comentario si te gusta mi vídeo si ha ganado con mis números déjalos ahí y no olvides de compartirlo para que más personas tengan la oportunidad de ganar así que pincharlo ahí seguimos para adelante ahora sí vamos con los números de hoy ok vamos con los bingos directos primer bingo directo 67 67 apúntanos apúntanos bien que ese está muy bueno ese bingo otro numerito lo que este está buenísimo buenísimo para hoy 12 ojo con este bingo directo yo solo estoy poniendo directo pero mucho ojo a este 12 12 tercer bingo directo 72 72 cuarto bingo directo 24 vamos ahora con dos números bomba dos números bomba ya ustedes saben por qué les pongo cuando son números bomba chicos así que cuidado no revientan estos números porque cuando son números bomba o sea esto ya es especial número bomba número bomba primer número 86 segundo número bomba 60 por último por último número más caliente esto está que arde esto está que arde toca hasta que van a quemarse porque se queman 17 primer número caliente 17 primer número caliente 17 esto está buenísimo con este último número caliente 73 póngale sello ese número 73 como último número más caliente para república dominicana ahora república dominicana que no se me queda atrás 4 bingo directo rapidito y sin titubear 61 43 tercer número directo para dominicana 32 tercer número 84 número bomba primer número bomba 0 4 ojo a los números con 0 segundo número bomba 0 3 dos números más calientes para república dominicana 80 y 18 bueno chicos esas son mis mejores recomendaciones para este día 13 de junio ahí están los numeritos analizados ya queda en ti si los vas a jugar cuáles te gustan más tú eliges así que suerte y bendiciones de lo alto